El año fue en Tucumán, a las cero horas, nació Diego Salvador. Acá lo vemos, ahí está con su mamá Cecilia y su papá, que también se llama Diego. Fue un parto normal, el bebé pesó 3,305 kilos y por suerte están todos muy bien. También que ahora vamos a intentar esta videollamada para comunicarnos con Cecilia y Diego, que son los papás de Diego Salvador, ahí los vemos. ¿Cómo andan? ¡Felicidades! Buenas, ¿cómo están? Bien, bien, contento, me imagino. ¿Primer hijo o ya tenían familia? No, este es el sexto, digamos. Mirá. Ese. ¿Y cayó? ¿Primer bebé del 2021? Así dicen. Ahora, Diego, escuchábamos, vos te llamás Diego, por supuesto, le pusiste, pero no tiene nada que ver con Maradona. ¿Cómo? Con Maradona nada que ver, o sea, el Diego es por vos o por otra cuestión, no por Diego Maradona, el nombre. Y realmente, por mí y por Maradona, porque me encanta el fútbol y la verdad que Maradona fue el más grande. Y decime una cosa, estaban, le quiero preguntar, no sé si puede hablar, sé si se siente bien Cecilia, estaban, estaba más o menos previsto que estuviera naciendo Dieguito en estas primeras horas, o se adelantó, ¿cómo fue el tema del parto? Se adelantó, no sé. ¿Se adelantó? Un poco, porque esperaba para el 5 de enero. Mirá. ¿Y salió todo bien? ¿No hubo problemas? Sí, todo bien. Mirá, por los colores vemos que son de San Martín, de Tucumán, ¿no? Sí. Como se debe. Está muy bien. Es horrible. Está muy bien. Y díganme, ahí, en la maternidad, ¿nació algún otro chiquito, chiquita, en esas horas, o fue el único Dieguito? Sí, no, anoche fue el único, digamos. Fue el único. O creo que... Vos sabés que... Sí, hoy creo que a la noche a la noche. Pasa siempre cuando estamos con... ¿Cómo? Decía Diego que pasa siempre cuando llega esta fecha tan particular, que los noticieros y los medios buscan saber quién fue el primer niño nacido en el Año Nuevo. Hoy hablaban también, más allá de Tucumán, porque empieza a haber discusiones, ¿no? Nació acá en Santiago del Estero, había otro en Rosario. Pero creo que en Santiago del Estero, si no me equivoco, el chiquito nació a las 0 y 3 minutos. En el caso de Diego, nació a las 0 horas, ¿exacto? A la hora exacta, 0, 0, 0, 0. Increíble. Chocho el partero, ¿no? El médico que estaba ahí. Bueno, sí está acá en la batería. Ahí está, Dieguito quiere hablar también, quiere participar. Bueno, se los ve bien, se los ve divinos, divino a Dieguito ahí. Así que los felicito. Los felicito, les mando un abrazo grande a Diego, Cecilia y a Dieguito. Bueno, y a toda la familia, ¿no? Al resto de la familia también. Bien, un abrazo enorme y gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Adiós. Chau, Dieguito. Chau. Chau, papá. Chau, papá. Bueno, ahí está. La vida, ¿no? Celebrar la vida, un año tan difícil.